El Daxus MK Crew Trucha mi comando que esto se está armando en grande Daxus representa, MK es la clave Esto se volvió tan fácil como preparar café Y todo gracias a la gente que en mi puso su fe A mi barrio, a mis homies, gracias por apoyar Aunque no faltan los culeros que te van a criticar Les estamos demostrando que si se va a poder Y que en esta crew no estamos listos pa' perder Empezamos desde cero y no miramos hacia atrás Vamos reshop adelante y no vamos a parar Esto es mi cultura, esto es G-Cop real Esto es de mi barrio para Puebla capital Rap 24-7 que corre por mis venas Un honor mis camaradas formar parte de la escena Representando a Puebla como un pinche batallón De todas partes del estado armados con el micrófono Como en zona de guerra, listos pa' combatir Nosotros no conocemos la palabra rendir Luchar hasta morir, todo por mi cultura Doble H de por vida, hasta mi sepultura Y G-Cop está pesado ya por todo el estado Hay muchos exponentes buenos, muchos exponentes bravos Que en el tal le dan de huevos cuando tiene micro en mano Y te hacen mover la cabeza cuando están en escenarios Así es nuestra cultura que estamos representando De esquina en esquina, el G-Cop está sonando Freestyleando por la calle, varios vatos siempre guato Y también en los camiones varios vatos van cantando El G-Cop no es una moda, es un estilo de vida Porque con el tu relatas lo que pasa día tras día Tontería si te dicen que el G-Cop es vandalismo El G-Cop no es vandalismo, el G-Cop también es arte Que se hace en la calle porque en las calles nace Por los homies que conocen el estilo y la clase Y si no sabes de esto por favor suelta ese micro Y no ofendas la cultura que por años ha existido Yo lo digo y lo repito, para mi el rap es todo Porque con el yo me expreso y nunca me siento solo Como toro yo le adoro, micro abierto es para todos Donde hay bastantes sensis que se rifan contra todos Te lo digo bien hermano, en el beat yo me relajo Porque amo mi trabajo y con nadie en mí yo me rebajo Si te gusta mi cultura vamos levanta las manos Y así grita con nosotros que viva el rap poblano Tu c... Tuce, tuce, tuce Tuce, tuce, tuce De hecho en Pueblo, Pueblo, Pueblo Tuce, tuce, tuce